Son hombres libres. ¿Qué harían si su libertad? ¿Pelearán? No, no vamos a luchar. ¿Contra eso? No, huiremos y viviremos. Sí, puede que se caguen muriendo por ser de nivel bajo. No peleen, y van a vivir al menos por este capítulo. Y al morir de viejo, con niveles bajos. No desearán participar. Todos los días, a partir de ahora, por una oportunidad. Solo una oportunidad de volver a ese capítulo. Tomar a los forros de grado. Y decirles que pueden tomar nuestra vida y farmeo. Pero jamás tomarán nuestra libertad. ¡Que viva el comunismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!